El diputado de Sostenibilidad y presidente del Consorcio de Residuos de la Zona 3, Vicena Parisi, ha querido aclarar la posible confusión sobre el cobro del impuesto relacionado con este servicio, ya que en estos días alguna gente le pregunta por qué están recibiendo un aviso de una nueva tasa que cobra la Diputación Provincial, por lo que Parisi quiere aclarar que esa tasa no la pone la institución provincial, sino que corresponde al Consorcio de Residuos. La Diputación es solo la entidad que la cobra en beneficio del Consorcio. Esta tasa surge por la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de la zona, con la que se da cumplimiento a la obligación legal de tratar los residuos de forma adecuada. Por tanto, cuando cada uno de los domicilios paga esos 63 euros, está financiando el tratamiento de las basuras. Esta tasa es para los más de 50 municipios del Consorcio y es exactamente la misma para todos los domicilios, independientemente de la población en la que se sitúen. Se paga lo mismo en la Valdeusó que en Nules o Sagunto o Segorbe. El responsable medioambiental ha manifestado que la planta de residuos lleva trabajando desde el mes de diciembre y trata todos los residuos de las poblaciones que configuran el Consorcio de forma eficaz, mientras se producen los últimos ajustes en la misma para llegar a su tope de capacidad, que son unas 120.000 toneladas al año. Aparisi comenta que las instalaciones del Consorcio suponen una inversión de más de 25 millones de euros, a la que hay que añadir la inversión en el ecoparque de la Valde y las que se están produciendo los ecoparques de Nules y Almenara, así como el resto de ecoparques que se harán en el futuro, al igual que las instalaciones que más adelante se pueden construir en la Valdeusó. Todo ello supone la creación de unos 40 puestos de trabajo permanente y, por tanto, se trata de un proyecto ambiental de primer orden que además favorece la actividad económica y la creación de empleo. Situada en Alginia de Alfara, la nueva planta de valorización y eliminación de residuos urbanos cuenta con una capacidad de tratamiento de 120.000 toneladas anuales y presta servicio a 210.000 habitantes de 56 municipios. La planta de residuos continúa con su proceso de ajustes después de la arrancada y con la finalización del montaje de las instalaciones se calcula que estará totalmente ajustada en un par de meses. La arquitectura de la planta supone una perfecta integración en el paisaje y tiene además una pasarela de visitas que permitirá el acceso a la misma para cualquier grupo de personas interesadas sin que ello signifique ningún inconveniente para la operación de la misma.